Bueno, vamos a escribir el APN de Telcel América en este teléfono Sky. Vamos a usar el ajustes, vamos a ir a Más, en esta parte, Ajustes y Más. Y luego vamos a usar el Mobile Networks, que está aquí. Y aquí vamos a usar, le dice Access Point Names o Nombres de Punto de Acceso. Entonces aquí está. Ya tengo un APN puesto ahí de Timovo, pero podemos editarlo o si no, vamos a abrir en la parte derecha arriba de la pantalla. Vamos a seleccionar Nuevo APN. Y en el nombre vamos a escribir Telcel América con la T mayúscula. Espacio, América con la A mayúscula. Y cuando terminamos de escribir, simplemente lo salvamos. Y listo. En APN vamos a escribir la siguiente palabra o dirección. WAP.trackfone.com Cuando terminamos de escribir, simplemente vamos a ir a OK. Y luego, en Proxy lo dejamos limpio o sin nada. El puerto escribiremos 8080. Usuario y pasgo lo dejamos en blanco. Server lo dejamos en blanco. Vamos a editar MMSC. Aquí vamos a escribir la siguiente dirección. HTTP. Luego dos puntos. Guión, guión. Y luego la palabra. MMSC.trackfone.com Trackfone.com Ahí se lo pueden ver claramente. Cuando terminamos de escribir, simplemente le decimos OK. Para salvarlo. Y luego en Proxy se queda en blanco. Todo lo demás se queda en blanco. Ya nomás regresamos en la parte de arriba. A la derecha. Y lo salvamos. Regresamos aquí en la pantalla. Está Telcel América. Vamos a tocar la parte derecha. Y se prende. OK. Ahora podemos reiniciar el teléfono. Y después de reiniciarlo, vamos a acceder a Internet. Dado el caso de que no entra a Internet, espera unos 20 o 30 minutos y vuelve a intentarlo. Y si no agarra, regresa a la misma página. Mobile Networks o redes móviles. Nombres de puntos de acceso. Asegúrate de que el Telcel esté prendido y no se haya movido. A veces se salta, se mueve, entonces se prende el de arriba. Si aún así no puedes entrar a Internet, entonces vamos a editar el APN para cambiar unos valores. OK. Puedes editarlo o si gustas puedes abrir una nueva ventana. El de arriba y escribir todo igual. En el caso, aquí nomás podemos regresar y editar. Es lo fácil de este teléfono Sky. Nombre de Telcel América queda lo mismo. Queda como está. El APN queda lo mismo también como está. Aquí vamos a escribir la siguiente numeración. Vamos a escribir 216.155.165.40. Decimos OK cuando terminamos. El puerto lo dejamos en 8080. Y el usuario y contraseña queda como está. El server queda como está. MMSC queda como está. No movemos nada. Abajo MMS Proxy. Vamos a escribir los números 216.155.165.40. Ok. Terminamos de escribir y decimos OK. Entonces aquí el MMS Port también escribimos 8080. Ok. Cuando terminamos decimos que OK. Y todo lo demás se queda así como está. OK. Ya nomás regresamos acá en la parte derecha de la pantalla. Y lo guardamos. OK. Lo salvamos. Regresamos. Telcel América está prendido. Este nomás regresamos. OK. Reiniciamos el teléfono. Y otra vez intentaremos entrar al internet. Si después de hacer esto no entra. Todo lo que tenemos que hacer es venir acá. Regresar a los mismos pasos. Y en vez de ir a nombres de puntos de acceso. Vamos a ir a operadores de redes. OK. En operadores de redes vamos a seleccionar manualmente. OK. Y decimos OK en la parte de abajo. Y aquí el teléfono empieza a buscar una red. Entonces si hay redes disponibles alrededor como T-Mobile, como Simpo Mobile, Vosmart, Telcel América. Este va a aparecer aquí en la pantalla la opción. Pero si no simplemente va a aparecer Telcel América. De todos modos vamos a seleccionar Telcel América, aunque hayan otras redes disponibles. Como ya tengo una tarjeta SIM card de Ultramobile en este teléfono. Nos mandó a Ultramobile. Pero si aquí está Telcel, nomás seleccionaremos el Telcel. Y aquí abajo dice registrado en la red. O register o network. Entonces de aquí vamos a regresar y ya nos va a dejar entrar a internet. A usar internet. Ahora, la otra cosa es que si a veces abajo aparece como que no se pudo conectarse a la red. O unable to register o network. Algo así. Cuando eso pasa, a veces la pieza donde metemos la tarjeta SIM se descompone. Entonces si es el caso, tenemos que cambiarlo. Ok, es una opción. La otra opción es que puede ser que el teléfono esté en la lista negra de AT&T o T-Mobile. Ahora ellos ya empiezan a bloquear los teléfonos. Hay gente que los reporta robados o perdidos. O simplemente no terminaron de pagar el teléfono como ahora lo están financiando. Deben dinero en la cuenta, en su bill, en su factura. Entonces los empiezan a bloquear si no regresan y los pagan. Entonces puede ser una opción. Entonces si es así, puedes llamar y verificar antes de cambiar la pieza. Ok, si todo está bien con el operador, entonces quiere decir que la pieza probablemente sea dañada. Y hay que cambiarlo. Ok, la otra cosa es para activar los mensajes de foto. Simplemente, si no puedes mandar fotos, pide a alguien que te mande una foto antes. Ok, si no puedes mandar fotos, ahora toma una foto y mándalo a tu propio número de teléfono. Quiero decir, al número de teléfono de la tarjeta SIM de Telcel que tienes puesto en el teléfono. Mándalo a tu propio número y para que se active el mensajería de fotos. Ok, pues esta es la opción de cómo distribuir el APN de Telcel América en este teléfono. Tengo otros modelos disponibles. Tengo otros videos, digo, de cómo poder resetear este teléfono con botones externos. En dado caso de que se te bloquea la pantalla con una cuenta de Google o una contraseña o un dibujo. No te acuerdas cómo es. Voy a resetearlo usando los botones externos. También tengo un video de cómo apagar el modo habla. Que a veces el teléfono habla cada vez que tocamos un folder. Y es muy útil para mucha gente que no puede ver. Entonces, también si tienes algún amigo o familiar que necesita ayuda con esto. Puedes buscar el video y ver cómo prenderlo. También tengo un video de cómo abrir este teléfono. Dado caso de que tengas que cambiar alguna pieza. Puedes abrir el teléfono y cambiarlo. Ok, eso ha sido todo. Si tienes una pregunta en este modelo, háblos saber. Y gracias por visitar mi canal.